Música Algunos centímetros más tarde Ya, ya hablo Si? Vale, vale, vale Ven pa' aquí, ven pa' aquí, me copia el cuarzo No, en verdad, podría quedar una estructura Si quieres, si quieres Si quieres nos puedes dejar a nosotros construirla Si, si, si A nosotras, pon Podéis hacer una polla gigante en el techo De paso Yo la hago, yo la hago O un chollo Es una bomba Pero como va a ser un chillón más creado Hazlo tú, hazlo tú Yo la polla Espera, espera Como lo va a ser Vale, este chico Se va a ir a cada vez igual, se va a ir a cada vez igual Si? Como lo sabes? Si Le estoy hablando con ella por... Por... Por esto Sin cámara Se fue Angel ya? Espera, espera Bah me dijo de ir tío Se fue, se fue, rompe ya Se fue, rompe ya No, 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 esta aquí Bro, Angel no Esta aquí, bro Esta aquí, bro Esta aquí, construye, construye, construye Esta aquí, bro Esta aquí Yo que fa es mas chungo No, 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 no ¿Uno rompe la poco? No, espérate Cabrón, esta ahí Ja, 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 ja No puede ser 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 No, 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 no. Ahora sí se puede ver. ¿Qué es el techo? Estaba en el techo. Quedado bien, muy duro. Está aquí, está aquí. Y le di a la puerta El tío mirando La removió Mira como le hagas Ya rompemos lo primero Te lo va a dar, te lo va a dar, lo convencido Ya, ya, ya me lo dio Yo creo que se fue hermano Hermano estamos estudiados solos No podemos poner lo que ni tenés de decir Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 Ya, 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 ya Me echó, me echó, me echó de las alas, a mí no me me lloré, a mí no me me lloré, a mí no me lloré. No se entera, gano, a mí no me lloré, a mí no, qué pasó, qué pasó, la reinició, la reinició, por acá la reinició, sí, hermano. No se entera, gano, a mí no me lloré, a mí no me lloré.